Mírala, ella se hizo completa, se puso el booty, la teta, y solo piensa en chapear, chapear, chapear. Mírala, ella se hizo completa, se puso el booty, la teta, y solo piensa en chapear, chapear, chapear. Ay tú me quieres chapear, ay tú me quieres chapear, ay tú me quieres chapear, eso conmigo no va, no va, no va. Se le ven la cara que este men de chapeadora, tiene más truquito que dorales pruebas ahora, se te acaba el monicidio y ella te enamora, como bobo a la cuenta te devora. Pero está muy buena, me gusta cantidad, pero tengo claro que ella me quiere chapear. Tiene muchos problemas, siempre quiere más. Le gustan los cantantes, qué casualidad. Sí, 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 yo no sé, yo no sé. Mírala, ella se hizo completa, se puso el booty y las tetas, y solo piensa en chapear, chapear, chapear. Mírala, ella se hizo completa, se puso el booty y las tetas, y solo piensa en chapear, chapear, chapear. Oye, cuando yo te conocí, tú tenías un Toyota, ahora tienes un Mercedes, pero ven acá, si tú no trabajas. Qué problema me busca, por andar detrás de ti ya estoy chapeado. Qué problema me busca, por andar detrás de ti ya estoy chapeado. Mírala, ella se hizo completa, se puso el booty y las tetas, y solo piensa en chapear, chapear, chapear. Mírala, ella se hizo completa, se puso el booty y las tetas, y solo piensa en chapear, chapear, chapear. Ay, tú me quieres chapear, ay, tú me quieres chapear, ay, tú me quieres chapear, eso conmigo no va, no va, no va. Esto es directamente desde Mr. Black Music, con Pumba y el agua suave. ¿Quién más? Si no nosotros, pum, 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 pum. Tú sabes, y seguimos dando palo, palo, palo fresco. Música 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 Música